Hola, muy buenas a todos, aquí es JacobMW3 comentando para el canal de ReCop y os traigo un truco de una habitación secreta en Domecon utilizando el drone de ataque en el que tenemos que utilizar el drone de ataque obviamente y nuestro amigo tiene que colocar la inserción en ese lugar y nosotros colocarle el drone y justo cuando nuestro amigo vaya a reaparecer sacamos el portátil así y vemos que es como que atravesamos la pared y bueno, está bastante chula la habitación porque está ahí los mandos de control y tal y bueno, yo le estaba diciendo ya a mis amigos, saltad por la ventana, que se ve, que se ve y bueno, like, favoritos y gracias ReCop por dejarme suscribirse a tu canal y nada, hasta la próxima